¡Suscríbete al canal! Prohibido para las mujeres tocar la ley. ¿Cómo? No, no es mi familia. ¿Será la tuya o la de mi padre? La mía no. ¡No me quiero separar de ti! Ya no soy. Buenas noches. Llegas un día a revolverlo todo y a la mañana siguiente le estás ordenando la vida a todos los demás. No, solo la de mi padre, la tuya no, no te preocupes. No sé, en México a veces... Me siento sola y llego aquí y los veo platicando, riendo y... No sé, siento que me hubiera gustado vivir algo así. ¡Para la cabaza! ¿Siempre te tienes que parecer así o qué? ¿Quieres tomar algo? ¿Voy a seguir en la vida trabajando, trabajando, olvidando a los que uno ama? ¿O voy a tratar de disfrutar de la vida, de las pequeñas cosas de la vida? Esta es la respuesta tan sencilla y tan complicada a la vez. Disfruten ahora. No esperen como este viejo tonto. El final del camino. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias!